Mazatlán, Sinaloa, un hombre resultó gravemente lesionado, ayer por la mañana, luego de sufrir un accidente mientras trabajaba en una obra en construcción en la zona dorada, trabajaba el hecho tuvo lugar. Aproximadamente a las 11 y 30 horas del martes, en un sitio donde se construye un edificio, en el cruce de las avenidas Playa Gaviotas y Camarón Sábalo, según información recabada en El lugar, el hombre lesionado es Oscar, de 34 años, originario del estado de Jalisco, el señor Oscar se encontraba trabajando en lo alto de un andamio colocando unas barras Detensión, cuando este objeto sufrió una desestabilización, viniéndose abajo con todo y el trabajador, foto, Roberto Gil aunque no se especificó el puesto que Oscar tiene en la construcción, se Presume que se trata de uno de las decenas de albañiles que laboran en el sitio, trascendió, que el andamio en el que se encontraba trabajando tenía más de 3 Metros de altura, lo que habría provocado que Oscar presentara lesiones de gravedad, autoridad sin acceso para médicos de una clínica particular que se encuentra a poca distancia, sobre la avenida Camarón Sábalo Acudieron a prestarle los primeros auxilios al trabajador, varias patrullas de la policía municipal fueron vistas afuera de la entrada principal a la obra, ubicada por el costado en la Avenida Playa Gaviotas, sin embargo, los agentes no pudieron entrar al lugar, personal que se encontraba en el sitio señaló que por disposición del encargado de la obra ya ajeno tenía Permitido el acceso, sin que él lo permitiera, a bordo de la ambulancia de la institución privada, el lesionado fue trasladado hacia las instalaciones médicas, para que fuera Atendido por Especialistas, en esta nota, Mazatlán Trabajador Construcción Herido Andamio